Hace tiempo que están, dale, 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 que Jesús Ernesto estudia en Inglaterra. Pues no, no estudia en Inglaterra, pero si no me la pasaría aquí todo el tiempo, ¿no? Pero ahora va a haber más todavía, porque es mucho la desesperación. Y ahora sí, como diría su clásico, ¿y yo por qué? ¿Por qué ellos no hicieron su trabajo? ¿Cómo le van a confiar toda la estrategia y la conducción del movimiento conservador? A Claudio X. González, hijo, ¿qué no podían buscar otro? Ya vamos a condecorar a Claudio X. González, por todo el servicio prestado a la transformación de México. Otro que vamos a condecorar también, con menor rango, ¿no? Es a Sheridan. A Sheridan, porque fue el descubridor de los plagios, ¿no? Y eso está ayudando ahora mucho en el proceso de transformación. ¿No? Este... Le damos también su reconocimiento a Loret y a Chumel. Por lo de los dolaritos. Compren los dolaritos porque se va a ir a 25 pesos por dólar. Todo eso, pues, ayuda... Al otro señor también. ¿Cómo se llama? Ese, señor Alarraque, ese también. Nos ha ayudado bastante. Y otros más. La señora Denise Dreser. ¿Cómo nos ha ayudado? ¿Cómo fue que le dijo a la maestra Delfina? Se dio onda, ¿no? ¿Maloliente? Maloliente. Entonces, imagínese. ¿Cuánto apoyo? El otro que también lo tenemos que reconocer, que este... Dijo que iba a quemar a... Los... Sí, los de Morena. Nos iba a quemar en la plaza del Zócalo. Todos esos... Un día aquí los... ¿Sí? Su reconocimiento. Les damos sus... Medallas. Porque ayudan mucho. Ah, ese también. Ese. Sí. Ese tiene. Más que ese. Son groserías que no podemos poner aquí. Igual ya... La señora tampoco podemos... Tratar. Nada. Pero sí nos han ayudado.